Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. En la frontera de San Antonio del Táchira con Colombia, hoy lunes se reactivó el transporte suburbano hacia la frontera, así lo indicó Freddy Solano, representante de los transportistas de la zona. Solano precisó que en el terminal de San Cristóbal laboran nueve empresas desde las 5 de la mañana, mientras que el transporte interurbano sigue suspendido desde y hacia el estado de Táchira, según informó el ministro de Transporte Hipólito Abreu este domingo. Sigue activo el canal humanitario por el puente internacional Simón Bolívar. El equipo reporteril de La Nación observó el sábado a algunos pacientes cruzando el puente internacional Simón Bolívar a la altura de los contenedores con ayuda de los silleros de la avenida Venezuela. Este canal humanitario se habilitó semana después del cierre de los puentes por parte de Colombia frente al escenario con el COVID-19. Ya van más de 13 meses con los pasos fronterizos formales cerrados para los peatones. Vamos ahora a conocer las noticias de la frontera suroriental venezolana. Se despide Jonathan Maldonado. Gracias Jonathan. De los últimos casos positivos nacionales de COVID-19, los cuales suman más de 7.000 personas, más de 500 de ellos se encuentran en el estado Bolívar. Desde la gobernación informan que se encuentran en constante supervisión de hospitales, sentinelas y centros de salud de campaña para verificar que no falte nada. Sin embargo, algunos ciudadanos expresan preocupación por no tener los resultados rápidamente de las pruebas de COVID-19. Otro dato de interés es la constante petición de vacunas para todas las personas, en especial personal de salud, a través de las redes sociales. Por otra parte, luego de la detención de Jenny Lorena Rosales en el aeropuerto de Maiketía, quien tenía orden de aprehensión por la presunta captación de jóvenes de la agencia Sanville Models para su explotación sexual, el fiscal general Tarek William Saab indicó que esta mujer ofrecía dichos servicios a la banda del negro Fabio en el Callao, al sur de Bolívar. Desde el estado Bolívar, para el enlace radio informativo de Venezuela, les reportó Carla Ávila Morillo.